Hola, bienvenidas y bienvenidos a la FEN. Mi nombre es César Ortega, Secretario de Estudios de la Facultad y junto al equipo de Secretaría de Estudios los vamos a apoyar en todos sus procesos académicos, tales como la inscripción de cursos del primer año, en el primer semestre, la solicitud de certificados que puedan presentar a distintas instituciones, solicitudes académicas de otro tipo y más adelante, cuando vayan avanzando en su carrera, vamos a estar presentes con ustedes en su examen de grado y entre otras cosas. Los invitamos a visitarnos en el primer piso del edificio Z o a escribirnos en el correo de secretariedestudios arrobafen.uchile.cl. Bienvenidos y bienvenidas.